Esta noticia es presentada por London Store, las mejores marcas del mundo en un solo lugar. ¿Puedes celebrar un poco? Sí, realmente hay que celebrar, porque aquí el sector productivo es el que más utiliza y también los vecinos que están más cerca del arroyo Aguapeú, que pueden interconectarse tranquilamente ahorrando un kilometraje importante, por más que la otra ruta ha faltado, pero por aquí es mucho más corto el trayecto. Hace muchos años era el puente de madera. Había un puente de madera y luego una balsita, luego una balsita que con una especie de manija, a ver, había que cruzar y hoy ya con un puente de primer nivel. Sí, lo ya, puente de madera y quedó bajo agua. No nos remedia, hay más orejas, ya, peaco, puente con agua, peacilla, original, original, ya, oreñe, toreme, más, y de progreso, esta gente vendrá y orejaño. A la comunidad de San Come, de colonia, de toda la colonia, de calle 2, calle 1, calle 3, calle 4, toda la colonia venía a por la hoja, esta gente ha habido y hoy así. ¿Y eso no es genial, no hay ni una puente? Es con la balsa, con el balsa. ¿Solo con la balsa? Sí, solo con la balsa se pasa, por con 5 mil maranillas, ida y vuelta. Sí, y apenas con moto también. ¿Y ahora? Y ahora sí ya, directo para Nata no es. Por ahí te díjame, te cogería, lo voy a hacer, está pegando y de progreso, y de progreso la comunidad, peja, en todo distrito de San Come, con el abogado, y por eso hay que ir a la puente, estas veces sufriendo un malo tipo de puente. Ahora el producto es miro, los asabes, los maestros, los carayos, los de edad, los asabes son las carretas, los héroes. Lo pensaba que la puente es un maestros, y ya por fin volvamos a ir a la hora de sueño, vengo a ir a la hora de ir a la puente. El sueño no solo es de los pobladores, sino de todos, de la gente del gobierno nacional, la gente de la entidad binacional ya se conecta, la autoridad de los dos distritos, los lugareños, realmente es un sueño largamente acariciado, recién comentaba yo con algunos colegas de ustedes, el famoso puente de Enrico de Paso era ya un proyecto que se hablaba en la época que yo estuve como director hace 12 años atrás aproximadamente, 11 años, y vuelvo después de mucho tiempo y encuentro que todavía no se hizo, lastimosamente se tardó mucho, pero bueno, hemos concretado esto, ustedes ven que es una obra majestuosa, salió una obra mucho más, de mayor envergadura de lo que se esperaba, con muchos problemas, porque el proyecto con el que licitamos no estaba bien hecho, había errores que podían contar prácticamente la caída del puente, por decir, si se hacía así de acuerdo al proyecto, ni tampoco se tenía previsto levantar tanto, lo que requirió movimiento de tierra, ustedes ven el terraplenado que tiene, es realmente un volumen importante, entonces es una obra que costó mucho más lo que estaba previsto, por esos motivos, pero estamos contentos, estamos cumpliendo un sueño, como ustedes dicen, de muchos. Gracias.